Más información www.mesmerism.com 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 Me voy. No. 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 No ha pillado con gana, ella. No ha pillado con gana, ella. No, no. No, no. Hay siete, siete. Los dos se retó. Sí, sí. Es muy difícil, es porque yo era un equipo, que era uno. Me estaba arrasada con todo. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero es que la política fue más que no se que nosotros hemos encontrado con un equipo que dominaba. No le gustara tanto. ¡Akantú! ¡Bienkantú! ¡Oh! ¡Ohh! Es que en realidad, sin todos esténs. ¿Quién es lo que pasa si un restaurante? pasado y nos va a aceptar oye, pues yo creo que hace años para no complicarme una tarjeta de regalo de la Nike de donde sea, se compren en Europa, ¿no? a ellos ahora lo que les gusta es contra hacer ropa, ¿no? a veces de compras algo y de lo que estamos que se compren, lo que quieren es para mí yo que sé, la Nike por la envía yo que sé es pati y ellos hace un gusto que se va pasando, que se cuidan está aquí yo le pido a conocer ella que se puedan hacer también fotos, postres del equipo de este año y la tarjeta de regalo, ya está mamá, es una vida ¿te suena bien? ¿te suena bien? yo con las calentas ¿te quieren algo aquí? ¿te gusta el que no me lo hago? ¿te está bien? no te la piero pero la tarjeta de regalo ya no te la piero ya no te la piero ¿Qué?